Después hay un segmento sin patas y esto es falsas patas abdominales. Entonces, allá, en la regla, la verdad que las patitas se ven más o menos. Pero por lo menos lo que se ve bien es que se ve barro de todo. Observen las segmentas de la cabeza bien formada, la segmentación digital, los apéndices con pelos, que son pelos sensitivos, y en aquella negra que se uniforme, que es medio peluita, y los pelos son también oxidantes, o con la vayan a tocar con la mano. Nunca me una, porque hay algunas que son chiquitas, negras, pero que son violentísimas, y el retóxico que tiene, y duelen. Así que bueno, ahí pueden comparar. Yo ahora seguí siendo preparados de la vista de Azuela, y porque vi a un reconocer, espero que vi el biocófrico perdí, que veía Faco, que veía Ublena. Si no cuento, no me voy a mostrar. Ah, y el otro allá también tiene poco, otro troco.